Buenas noches, Sergio, Francisco Páez para Fútbol Sentimiento Puro. Bueno, consultarte algunas primeras sensaciones rápidas, así calientes, de este partido y un poquito de este camino difícil de Barracas, que por suerte lo pudo sostener en primera. También fue el partido nosotros, lo habíamos preparado pensando que Argentina va a mantener su sistema de juego habitual, pues nos sorprendió un poco con el tema del cambio de sistema de la línea de cuatro, y a veces ese enganche que se transforma en un tercer delantero. Bien, el tiempo parejo, donde quizá nos manejó más la pelota argentina, después buscamos cambiar para tener más peso en la ofensiva, nos hacemos muy parecidos a muchos de los más reconvertidos, rechazó largo la espalda de los defensores, nos equivocamos en la salida. Pero creo que según el tiempo fuimos mejores, tuvimos nuestras chances de gol, no podíamos haber empatado antes. Y después del empate, Argentina le ha servido el punto, creo que empezó a manejar, a sostener la pelota, nosotros. Si no nos pudimos ganar, yo la puedo sumar, queríamos pasar la pelota a los 50, no nos pudimos. Y después creo, insisto, creo que hicimos un gran torneo, poder terminar dos fechas antes de terminar con el torneo, mantener la categoría, es bueno. Sabiendo lo que tenemos, lo que contamos, con la dificultad de haber salido la localidad, más allá que nos sentimos cómoda acá. Llegamos en un momento complicado, lo pudimos repetir con el esfuerzo de los chicos. Hicimos un gran primer torneo, un gran campeonato, nos costó la Copa de Liga, pero creo que fuimos el tiempo que tenga, lo que hemos reforzado, con jugadores que quizá no venían con tranquilidad y costó agarrismo y nosotros no pudimos sostener el nivel que no hemos terminado el torneo, por eso nos costó la Copa de Liga, sobre todo de visitante, pero teniendo en cuenta de lo tranquilo que estuvimos el sábado, de lo tranquilo que vamos a estar en el viernes con los equipos que peleamos durante la categoría, con la historia que tienen esos equipos, con los presupuestos que tienen, me parece que hemos hecho un gran torneo.